¿Quién diría que el escándalo de la maletera iba a perjudicar a Panchito Rodríguez después de ocho meses? Y es que Migraciones le dijo al famoso chico reality, hasta aquí nomás llegaste, negándole la posibilidad de que reingrese al Perú para continuar sus vacaciones. El chileno Pancho Rodríguez fue impedido de ingresar a nuestro país, luego de haber pasado las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su país de origen, al lado de sus hijas. Y estamos bien, estamos ansiosos por irnos a Perú. ¿Nos vamos a Perú? ¿Nos quedamos? ¡No, vámonos a Perú! Es más, días antes de volver a Perú, Pancho confesó que había contraído COVID y estaba haciendo la cuarentena correspondiente al lado de su pequeña. Salí negativo y en el aeropuerto a todas las personas que vienen de pueblos internacionales le realizan un PCR y 12 horas después le dan un resultado en ese PCR. Lamentablemente salí positivo y lamentablemente también contagié a mi hija Rafaela, Pero lamentablemente estos planes no salieron como él se lo esperaba y es que cuando quiso reingresar a nuestro país fue impedido de hacerlo por tener una infracción administrativa que le impide pisar suelo peruano por al menos 5 años. Esta infracción se trata de la falta que cometió al asistir a la fiesta en Cieneguilla de Yajaira Plasencia, donde Pancho Rodríguez fue invitado y la cantante fue encontrada dentro de una maletera al tratar de esconderse de la Policía Nacional, ya que las reuniones sociales estaban prohibidas debido a la pandemia. En sus redes sociales, Pancho Rodríguez, quien se encontraba con su hija en el aeropuerto cuando le impidieron la entrada a nuestro país, subió una historia con el siguiente texto Finalmente y días después, el guerrerito contó todos los detalles de su expulsión del país a través de un comunicado oficial, documento en el que aclara que aún está pendiente resolver un recurso de apelación que él interpuso respecto al escándalo de la maletera e incluso aclaró que pagó la multa por esta falta. Además, contó que pasó tres días durmiendo en el aeropuerto al lado de su pequeña, pero que regresó a Chile para no seguir exponiéndola. Finalmente, el chileno agradecía a su familia, amigos y fans y se dirigió a las autoridades en quienes confía su caso y así poder regresar a Perú. Según América Espectáculo, se está esperando la resolución de segunda instancia que podría permitir que el Chico Reality reingrese a nuestro país. De lo contrario, estaría impedido de hacerlo por cinco años. Ante esta noticia, muchas figuras del espectáculo le dieron su respaldo a Pancho Rodríguez. Yo creo que él reconoció el error, pidió disculpas y me parece que esto tal vez se está escapando de las manos porque su hijita tampoco merece esto. Han estado tres días. Soy sincera, entiendo que las leyes están para cumplirse, pero a mí me parece como que un castigo sobredimensionado para mí. Pero las leyes son las leyes. Además, la que estaba en la maletera es por la Yajaira. Sí, pero él también estaba en esa fiesta. Esto no se mide de igual manera a todos porque, que yo sepa, hay muchísimos extranjeros que firman el mismo documento de buen comportamiento y vemos las noticias todos los días y no es lo que podemos observar. No existe un buen comportamiento. Sin embargo, para Pancho, la medida ha sido súper rigurosa y estructurada y no lo han dejado entrar. ¿Y tú, Trome, estás de acuerdo con la medida que le han impuesto al guerrerito? Si te gustó nuestro video, no te olvides de darle like, dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!